Música Que pasa chicos, como estáis, estamos en The Legend of Zelda Twilight Princess Lo dejamos aquí en el templo del tiempo Tenemos aquí a nuestro amigo Tenemos el cetro este, que no me acuerdo como se llama Cetro de dominio Así que vamos a ver si acabamos esta morra Lo teníamos que llevar hasta abajo Creo que ya lo teníamos que meter Ah no, vale, estaba aquí con esto Que no sabía como abrirlo Si, si, es verdad, si Y sabéis que pasa, que no lo he mirado en la guía Porque se me ha olvidado básicamente Así que no se como coño lo abro Así que yo creo que Como para no perder la costumbre de mi canal Vamos a hacer el primer corte Porque es que, la verdad es que no se como irá, tío No se si Este, estará encima de un interruptor o algo Que puede ser No, aquí no hay nada No se, el caso es que Bueno, tampoco probé una cosa Que se me ocurrió Nada más acabar el vídeo Que es intentar romper esto Pero yo creo que no Vale, pues si Vale, venga, entra Pues mira Ya no voy a mirar nada Vale Vámonos a la siguiente sala Que yo creo que ya es la última Y tengo que acabar esta mamorra Este episodio sí o sí, macho Porque Lo que sí he mirado Porque me dio por mirarlo No sé cuántas mamorras me quedan Y me quedan tres todavía O sea que, ojo Yo creía que solo me quedaban dos Pero no A ver Zubas, zubas Cómo no A ver colega, ¿dónde estás? Es que necesito tu ayuda Joder, difícilmente te voy a dar ahí Madre mía, tío Vale, a ver ¿Cómo coño lo traigo aquí, tío? Es que no le voy a dar así ni para atrás A ver, puedo llamar a este Para que explote Pero claro No, ni tampoco llego No habrá A ver A ver si voy a estar haciendo tonto En fin Si estoy haciendo tonto, sí Vale Bueno Al menos voy avanzando rápido Lo suelo sacar rápido Bueno, lo suelo sacar Lo estoy sacando rápido Eh, eh, eh Madre mía La bebida que me ha quitado el cabrón En un momento, tío Madre mía Voy a subir aquí A ver si me dan O no, claro Creía que eran jarrones Coño A ver tú Ven aquí Ahí estamos Muy bien Vámonos Uy Creo que es el cuarto episodio Ya que estoy en esta morra A ver Voy a acercarme más a él Porque si no No voy a ver un cagado Vámonos Ay, mira Que ya quedan dos habitaciones Ya, creo Y ya lo llevo Lo llevo hasta la principal Rómpelo Vete Vete a por ella A la mierda Vale, a ver Antes de nada Voy a romper esto No, para qué lo voy a romper Si ni nada Vámonos Métete ahí Y ya con esto Si que debería Estar en la sala principal Que es a donde Lo tengo que llevar ¿Vale? Así que vámonos Y vamos a verlo Vale Estamos en la sala principal Y aquí está el colega Ahora lo tendré que llevar Al lado de la otra De la otra estatua Pero antes Necesito corazones Porque estoy muy mal A ver ¿Dónde más hay? No quiero ir con tan poca vida Tío Porque luego me salen bichos Y la liamos Y me va a salir el jefe Ya O sea Queda nada Para que me salga el jefe Rupias No las quiero ganar Las flechas Y las voy a coger Por si acaso no tengo Pero quiero corazones Corazones No Link Te odio A ver Se tiene que caer Me ha hecho la madre Que lo parió Tío Que no quiero rupias No hay corazones A ver tú Vámonos Anda que Menudo trabajo Que me has dado Colega Desde que te llevo Llevando Madre mía Súbete ahí Sube Venga Sube Madre mía Tío Vamos Vale Se abre la puerta Ahí está Y tenemos Otra puerta Puerta Aceptión Vale Como odio Los bichos estos A ver si me dan corazones Porque es que si no Que no quiero más flechas Por dios Quiero corazones No No hay corazones ¿Para qué? Te vamos a dar corazones Vale Muy bien Encima me da Falsamente A ver Que vea las cosas Antes de nada ¿Ves? Por eso he mirado Este no sé si lo puede matar así No A ver Atrás Arcazo No Vale A ver Voy a matarle Antes de nada Tío Porque es que si no Voy a saltar ahí Me va a dar Y me va a tirar Lo estoy viendo Así que paso Vamos Súbete Sube link Vale A ver Ahora Eso de allí No le doy aquí Ni para atrás Vamos Vale Uno Y el otro Muy bien Vamos Podrían poner más cosas Para que me peguen Tío O sea Tú fíjate Madre mía Vale Aquí voy a tener que poner Algo Que va a ser eso Venga Pasa Vale Ven aquí Pasa Ya Dejarlo ahí Yo creo que hay que ponerlo ahí Tiene toda la pinta A ver Sí Eso abre eso Nos cierra eso Lo cual es una putada Voy a abrir una cosa Sí Vale Es así Y ahí me está pidiendo una llave Que yo no sé Cuando la he cogido Va a ser una putada Porque yo no sé Si tengo la llave Del jefe Pero bueno Si nos la pide Esta ahí Yo creo que es porque Nos la ha dado Vale Quítate de ahí Muy bien Rañitas Esquerosas A ver tú Vale A ver Vamos a llenarnos Antes de que Me estalle el cerebro Ahora cuando pase Lo que tiene que pasar Vamos a guardarnos esto Porque es que estoy seguro De que no tengo la llave Tío Pero seguro Vale Muy bien Ahí vale Vamos a quitarlo de aquí Voy a ponerme cetro Porque lo voy a tener que usar Para el jefe Tú te abres Dime que te abres Dime que te abres ¿Por qué no? ¿Dónde coño está la llave? Tío Si no me han dado ninguna ¿Dónde está la llave? Pero si no me deja ningún cofre Aquí no hay nada Estos son rupias Nada Es que ahí hay un montonazo de cosas Pero es que El cofre gordo No lo he visto por ningún lado Ahí hay una habitación En la que no he estado Me cago en todo Tío Joder ¿Dónde coño está la llave ¿Dónde coño está la llave ahora? Tío Debería de tenerla ya Es que estoy seguro Tío ¿Dónde me la ha dejado? Es que no tiene sentido Si lo recorrí todo Tío Voy a volver a la sala principal A ver si se me ha abierto algo Y no lo he visto Macho Joder Es que no tiene sentido Oye Esto No era nada Como lo he visto ahí A ver si lo voy a coger Y voy a quitar todas las mierdas Estas Pero no Ya pasa ¿Dónde está la llave? Tío ¿Dónde está? Es que no lo entiendo No tiene sentido ninguno Me va a dar y me va a tirar Es que no la he visto Tío Es que estoy seguro De que no la he visto Estoy segurísimo De que no la he visto Pero a 100% O sea Claro Aquí no hay nada Madre mía No me voy a complicar Ahora mismo Vale chicos Ya Ya más o menos Bueno Habéis visto Un trocito De nada De segundos Donde he encontrado Una peza de corazón A ver Tengo que poder llegar ahí Desde aquí no llego Lo he mirado Vale Y Era en la La sala de Bueno Lo estoy viendo La sala de la balanza esta Tenemos que llegar Y Así con ello Llegar hasta arriba Ya veréis Vale Ahora Yo creo que ahora Si llego ¿No? Es que claro Nunca me ha dado por Mirar aquí arriba ¿Sabéis? No sé cómo lo veis vosotros Pero yo Lo veo en plan de que Nunca me ha dado por Mirar aquí arriba A ver Vamos a bajar Bichos de estos Es que son cosas Que parecen obvias ¿Sabes? Pero no lo son O sea Te hacen comerte la cabeza Así en un momento Macho Y es que Dios Lo odio A ver A ver Tú ahí Vale Vamos a tirar este Aquí Sube Sube Tío Sube Joder Claro La vez que Vine por aquí Sin el tío este Pues no lo vi Porque no me dio Por mirar para arriba Y ahora Cuando ya venía con él Pues tampoco lo vi Obviamente Porque no me dio Por mirar para arriba Pero aquí Llegamos aquí Y si aquí usamos La peonza Llegamos a otro sitio Que es donde está La llave de la mazmorra Creo que era aquí ¿Veis? Esta sala entera No la hemos visto La siguiente Donde vamos a entrar Vamos a coger esto Por si acaso es algo Pero no creo que sea nada Rupias Pues nada Déjalas ahí Link Venga Vamos Madre mía Y ahora entramos aquí Que es donde está La llave del jefe Sí Tenemos al tío este Que tenemos que pegarle Y junto con él Tontos de estos Que no es que sean fáciles Tampoco Así que Garra Ahí Vamos a matar a estos Primero Ven aquí Ahora no eres nada Eh Joder Venga Claro Vamos a quitarse La mejor Primero Macho Venga Tío Vale Uno menos ¿Dónde está el otro? Ahí está ¿No has cargado tío? ¿En serio? No No Está ahí Ya decía yo Joder Pero Marcalo otro Link Muere Se quita la música Y sigue habiendo pelea Vamos 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 Vale Ya Uy Lo que me cuestan Algunas tonterías Tío Vale Vale A ver Vale Se abre eso Pero eso es para volver Así que no me interesa Aquí tenemos esto Vamos Ahora no A ver No puedo ir de uno en uno No No puedo ir de otro en otro A ver Ahí está la llave Ya la estáis viendo Vamos a ir aquí Tenemos que abrirlo de alguna forma Vosotros tranquilos Vale Estos serán rupias Vamos a Por si acaso Rupias Venga Vamos Rápido Link Venga Déjalo ahí Vamos Vale A ver Espero que no sea un puzzle Porque si no Vamos a estar aquí un ratito Esto ahí Es que como solo hay dos Sabéis pues Y luego hay cinco interruptores Creo ¿No? Cuatro Pues estos dos mismos No se ha quitado ¿No? No se ha quitado Ay Dios mío Hay un montón de combinaciones Con la tontería No se ha quitado A ver Pues nada Ir probando No No te caigas Link Vale Pues nada A ver Sube Sube Le estoy dando arriba Tío le estoy dando arriba Os lo juro A ver Que no esté luego La combinación por ahí Como ya me pasó una vez No No está Puta A ver Pues nada Seguir probando Vamos a poner estas aquí Nada ¿No? Si no suena Y no me lo muestra Yo creo que no Vale Joder Pues quedan pocas combinaciones Ya Nada No creo que tengan que estar todas Porque es imposible A ver No es que Ya he probado todas Ya me dirás como Como Ah Hostia Joder No la había visto Coño En serio No tienen que esconder tanto Ven aquí Lo de este juego Es que a veces Ya lo dije una vez Si tienen que comer la cabeza De alguna manera Sal Coño Para hacer las mazmorras En serio Es que es increíble Tío En unas cosas Súper escondidas Macho A ver El otro No está No Vale Con nada A ver Dónde está Ahora el otro Claro Subirlo No puedo subirlo Obviamente Pero puedo traer esto Muy bien Nada más que se me ha volvido rápido Vale Tenemos la llave Pues nada Voy a volver a donde estaba Vale Justo a la puerta Y a por el jefe Hola Vale Ya estamos aquí Menos mal que la mazmorra La mazmorra No es muy Muy grande Mira Me voy a llevar otra Al final Mira Y se recorre rápido ¿Sabes? Porque es que si no Vale Pues tenemos otra hada Otra hada Mejor dicho A ver Pues yo que sé Esto mismo ahí Y ahora sí Voy a guardar Porque va a ser mejor Seguimos estando El 22 de julio No sé por qué Pero bueno Ahí va Vamos A verla por Dios Que tengo la llave Pero bueno ¿Por qué no se abre? Hay que estar justo debajo Y pegado a la puerta Que te la estés Se la esté chupando Link La puerta Para que la abra Tío En fin Vale A ver el jefe Como veis ahora Pues ahí lo tenéis Más o menos Me estoy imaginando Como es Porque no me acuerdo Como es Así que Es una araña Hostia Vale Me acaba de dejar mal Completamente Sí Pero más o menos Armagoma Arran nido de las sombras Más o menos Es como pienso ¿Ves? ¡Pum! Vale A ver Ahora tiene que caer La tía esta ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Que me das! Baja aquí Ven aquí Ferra A ver La cámara es muy mala ¿Vale? No sé por qué no baja Le va a disparar otra vez Joder El suficiente no me ha dado A ver Vamos a ponernos Esto de aquí Es que no, tío O sea ¡Eh, le he dado, le he dado! ¡Le he dado, le he dado! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Quinta la machácala! ¡Explótala! Vale ¿De dónde vas? Ven aquí Vale Tenemos que esperar A que pase por los circulitos ¿Vale? Porque si no No le va a dar las cosas estas Pero claro Se tiene que parar Y abrir el ojo A ver ¿Qué haces ahora? No me llames a bicho No, por favor ¡No! ¡No! El tío Abre O sea Llama poco, ¿sabes? Vamos ahí, ahí A morir Corazones Corazones y flechas Corazones y flechas Vale No, tú no Tú, tú Ahí estás Vale Le he dado, le he dado Bien, bien ¡Achácala! Dale otra vez, dale otra vez No, ya no Se ha resuelto De una vez Vale Vale, bueno Vale Me ha pisado la cabeza Literalmente Además Vale, ahora vas a hacer lo mismo De antes, ¿no? Vas a llamar a Tus asquerosas hijas Y me vas a hacer lo mismo Otra vez ¿No? Vení aquí Joder Podría haber puesto Más para allá A ver Vamos a morir Morir Vale, vale, vale No, tú no Tú Joder, siempre igual Siempre igual Corre, corre, corre Que me pilla Me pilla Lo que me estoy haciendo eso Es que no puedo ocultarla Porque si no me va a dar Madre mía Me estoy quedando Sordísimo, macho Venga, quédate en uno Arañas que no Esa que es cobran, tío Por ahí Vale No hace falta ni darle en el ojo Vamos Machácala Revientala Ahí Coño Arrancale las patas Vale, pues ya, ¿no? No sé No tenemos una segunda forma Sí Vale Qué asco das, macho En serio Ven aquí Las tendré que atraer Qué asco das, tío Yo las voy a matar Con la espada Y por saco Y ya está No creo que llame más Vamos a morir Ahora, ahora Joder, Jolín Tienes que reaccionar ahí Vaya pelea Vaya pelea En fin A ver Joder, si es que corre en un huevo, tío No, poco a poco, ¿no? Vale, he dado la grande Me voy a quedar sin flechas en nada, ¿sabes? Pero bueno A ver, si empiezo a fallar No hacemos nada Ahí, muere ya En fin Eso es más random, tío Tenemos otra pieza de corazón Y otro espejito Tercero Solo nos queda uno Y tres mazmorras Eso es lo que yo no entiendo, tío Creía que me faltaban dos Pero bueno, ahí está Ya tenemos tres pedazos Del espejo de Crepúsculo Solo nos queda un pedazo Link ¿Has visto ese monstruo? Los pedazos de espejo Guardan en su interior Un poder maléfico Mucho más peligroso De lo que puedas imaginar Estamos reuniendo los pedazos De algo cuyo poder Se me escapa incluso a mí Quizás sea algo Que realmente deba Desaparecer para siempre Link, busquemos Deprisa Vamos al cielo Ahí está el último pedazo Pues sí Tenemos que ir a Celestea O Celestea O como se quiera pronunciar El caso es que esto es para mí Ya tenemos dos barritas A ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez Once corazones Vámonos Sí, vámonos, vámonos Lo odio A lo mejor tiene demasiadas mazmorras Este Celta incluso No recordaba yo que tuviera tantas Sí Bueno, pues otra mazmorra pasada Es que sí Así que vamos a ir A ver si me puedo quedar En la puerta de la siguiente Como siempre digo Y ya está Sería lo ideal, vamos Vale, pon eso ahí Desde aquí Que si no, no funciona A ver A ver Joder No te subas, hijo mío No hay que ponerlo ¿No? Pues nada, vámonos No lo pongas A lo mejor es que no hace falta, ¿no? Yo qué sé Pero si no, no voy a poder salir Yo creo O sí No sé El caso es que Vámonos Y ya está Vámonos al cielo Buen trabajo, hijo Una servidora ha encontrado Lo que estaba buscando Oh Pues ya has dado Con el centro de dominio En el templo Bueno, o sea El centro de dominio En fin Pero parece que ha estado En un lado para otro Todo este tiempo Su poder mágico se ha agotado Qué fastidio Yo que pensaba Que podríamos volver a los cielos Por fin Y encima se me ha olvidado El conjuro Que le devuelve todo su poder mágico No hay más remedio Que buscar las estatuas de piedra Que pueden controlar el cetro Decidido Me pondré en marcha No servidora tiene que irse Nos vemos En fin Se ha ido ¿Qué vamos a hacer ahora Con el cetro de dominio? Supongo que un cetro así No sirve para nada Ahora que lo recuerdo La vieja dijo algo De volver a los cielos En los cielos Se halla el último pedazo Del espejo Igual si le devolvemos El poder mágico Al cetro de dominio Podría servirnos Para ir allí Vale Necesitamos Devolverle al cetro El poder mágico Y para ello Tenemos que ir A no sé dónde Con lo cual Vamos a ir A no sé dónde Para poder darle Los poderes Al cetro de dominio Y así podemos ir A donde tengamos que ir ¿Os ha quedado claro o no? Pues eso No sé No sé dónde hay que ir La verdad Así que voy a ir a A Hyrule Voy a hablar con Con la tía esta ¿Cómo se llama? Con Telma Y a ver qué nos dicen Solo se me ocurre ir allí A ver si con un poco de suerte Nos dice lo que tenemos que hacer Vamos Humano Vale Espero que nos digan Lo que tenemos que hacer Porque es que no se me ocurre Dónde puede ir A dicho no se queda una vieja Joder Un puto cartero de miedo Tío Qué pesado Ha dicho no se queda una vieja Pero así que me suena una vieja Tío Es que no me suena a ninguna Que hayamos visto Venga No me suena Estoy intentando pensar Pero es que No, no me suena Que no quiero eso O sí Sí quería eso No, esto No me suena a ninguna vieja Tío La memoria de Ilia Hay algo sobre la memoria de Ilia Que tengo que contarte urgentemente Sé que he estado muy ocupado Pero por favor Ah, pero Hace el favor de pasarte Por mi templo en Kakariko Vale Sí, esto sí Sí, sí me suena Vale Pues teletransportémonos otra vez Vamos a ir a ver a A señor Leo Ya que nos lo ha dicho Pues oye En vez de ir aquí Y ver del tiempo Vamos directamente ahí Y ya está Tenemos que ir a Celestia Eso sí Está Celestia Sería mejor Porque no lleva acento Así que A ver, venga Vamos a ver Que nos dice Leonardo Ya lo dejamos por hoy Bueno, ya hemos salido De la mazmorra esta Hemos avanzado Espero que esté Sí, ahí está Que está en el templo Así que tiene que estar aquí Podéis arreglar un poco El pueblo, tío Porque madre mía Lo tenéis hecho un desastre A ver Madre mía ¿Quién es ese? ¿Qué dices? ¿Quién es? ¿Un amigo de esa goro chica? Bueno, que te den A ver, tú ¿Qué dices? Oh, Link Te estaba esperando Tengo una buena noticia Podremos hacer que Ilia Recupere su memoria Si todo marcha bien Gracias a un tal Sat Es amigo de Telma Está indagando algo Sobre el no sé qué De los cielos Y vino a que le enseñara Una estatua de piedra Ahora está en el sótano Ilia ha recordado Que la persona que le ayudó Le habló del báculo de los cielos Algo así Según el anciano Goron Lo que ella necesitaba Son pequeños recuerdos De su pasado Para que pueda ir reconstruyéndolo Entonces Si encontramos a la persona Que le ayudó Podremos obtener alguna pista Sé que antes de venir A la aldea Fue Telma Fue Telma quien la cuidaba ¿Verdad? Lo mejor se va a preguntarle a ella Toma Dale esto a Telma Joder Tengo que ir por allá Tío No, de fuerza Reconocerlo Pero esa mujer Me pone de los nervios Bueno, Link Ahora tenemos una oportunidad Porque le mola Si quiere hacerte cosas Y eso No sé si tirame aquí Porque ha dicho No sé qué De un tío Que estaba en el sótano Pero como nos ha dicho eso Vamos a ir otra vez A Hyrule A darle la La carta a Telma Me tienen frito De un lapado todo el rato Macho Uy Está claro que Me tienen de ¿Cómo se dice? De explotado Pero bueno Vamos a Hyrule otra vez ¡Hala! Vamos a hablar con Telma Ahora sí O sea Al final iba yo bien encaminado Pero claro Si no tenemos el objeto No activa el evento Que activa Lo que no tendría que decir Vale Venga, vámonos Vamos Debería ir el logo Siempre que esté por aquí Porque así no viene el cartero Por lo menos eso creo Pero bueno Vamos A ver qué nos dice Y ya sí Que lo dejamos por ahí Porque no sé Lo que llevaré Con los cortes estos que he metido Para no variar Yo creo que Bueno Sí Hay algunos que sí Es decir Creo que no hay ningún vídeo En mi canal Que no tenga un corte Pero sí Hay bastantes Vale Vamos Uy En fin No sé qué decir Se nota Vale Pues estamos en la tasca De Telma otra vez Por no sé cuántas mil veces A ver lo que nos cuenta ahora A ver Le tendré que enseñar al objeto Así que Mira lo que te traigo Anda Pero si es de Leonardo Se molesta en escribir Una carta tan larga Y no se digna Decir nada de mí Oh hombres Va Me da igual Mejor no pensar mucho en ello Al menos ya sé cómo está Ilia Por ella sí que estoy dispuesto A ayudarte Y a contarte todo lo que sé De todas formas No es un secreto Fue al médico Fue el médico Quien la trajo aquí Al principio Ese médico debe saber algo Pero tiene tan mal genio Ya sé Llévate esto Es un papel mágico Sirve para que la gente Con mal genio Ole mucho Ha recibido una factura Corresponde a los gastos Del médico del pueblo De la taberna La cifra es exorbitante Link Ojalá recupere La memoria pronto No me digas Que tengo que ir otra vez A Kakariko Pero bueno ¿Me estáis vacilando ya? ¿En serio? ¿O qué? Vamos a ver Me estáis vacilando No es eso Pues nada Oye No voy a ir otra vez A Kakariko Porque se echa Hasta el huevo Ya de aquí para allá Vamos a dejarla aquí chicos En el siguiente apareceré Ya en Kakariko Vale Le daremos el puñetero sobre O lo que sea eso Y ya está Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego